Cuando tú estabas en el colegio, ella estaba naciendo recién, ¿eh? Claro. Ok, si en esta ocasión él te fuese infiel a ti, ¿cómo crees que quede la amistad de él con tu hermano? Uy, de ahí no queda nada. No tienes nada que ocultar, ¿verdad? No. ¿Segura? Sí. Pero, espérenme. ¿Qué quieres, Fabricio? Tú mencionas que él se merece todo lo que estás haciendo por el karma. ¿Qué te ha hecho? Chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Parece que había un problema aquí en el paraíso. ¿Alguno de ustedes se ha escuchado? Caballero, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Obviamente. De Exponiendo Infieles. Ajá. Ah, tú, o sea, me has visto y te has ido corriendo tú. No, pero es que hay un montón de gente, güey. Ah, solamente es gente que está chequeando. Nada más estamos haciendo... Ajá, está apurado. Ella quiere, ¿ah? ¿Para tu flaco para verificar que sea fiel? Posiblemente, porque mira, está muy como que muy, muy, ah. Está muy ahí. Lo vi, mira. Se puso los lentes, se ha puesto la gorra para que no lo reconozcan, ah. Ah, no, fe. Eh, tracos. Sí, tranquilos. Acaba de bajar el sol también, güey. Ya, ya, muy bien. ¿Son fieles? Yo, obvio, sí. ¿Y usted, caballero, es fiel o no es fiel? Bueno, pues, esta vaina. ¿Tú has hecho esto alguna vez? ¿Has hecho esto? No, pero es fin, ¿qué fue? Yo no sé quién es, pero... Ok, cuéntale tú quién soy. Bueno, igual yo me presento. Mi nombre es Carlos Martos. Soy conductor de exponiendo infieles y me dedico a buscar infieles que dicen que son fieles. ¿Usted es fiel? Sí, 100%. Ajá, justo a eso me dedico a buscar. ¿Qué hacemos? Nada, me prestan su celular. Ah, para que sea interesante, yo les doy dinero por revisar su celular. Solamente para verificar que sean fieles. 100 soles cada uno. Al toque, no demoran ni 10 minutos, ¿eh? ¿Cuánto? 100 soles cada uno. ¿Uno? Al toque nada más, ¿eh? No, porque es que se nos hace un paro. No, no hay problema. ¡Quieres! ¿Cuánto demoras? Rápido, 10 minutos cada uno. Eso es súper rápido, eso es súper sencillo. ¿Sí o no, muchachos? ¿5? 100 lucas. Y por adelantado, ¿eh? Mira, mira, prézame dinero, prézame dinero. Mira, esto es... Por adelantado, ¿ok? Mira, por adelantado, ¿eh? ¿Seguro? ¿Qué pasó? ¿No quieres? Es que, no, te hace morar mucho, pues. No. No me demoro. Nada. Obviamente. ¿Normal? Sí, normal. Ok, perfecto. Bueno, si gustan, no sé, por ahí, ella no está convencida, no sé, así que... Bueno, ya depende de ustedes, chicos. Nosotros, vamos. Bien, ya. No, es que quiero saber qué pasa, porque te pone nervioso, no sé. Córtete bien. Ya, entonces, que se hace un rato, no más. Ok, prézame dinero. ¿Cuánto 100? No, no lo hemos sacado por seguridad. Cada 100 se puede escapar. Ok. ¿Van a querer o me voy? Porque veo más parejitas por acá, ¿eh? Está bien, está bien, hermano. Está bien, hay que hacerlo. Un rato. Está bien. Está bien. Ok. Ok, primero, ¿quién agarra 100? Asegure ese caballero. ¿Dónde es el primero, no? Entonces, el primero. Como quieran, no hay problema. Sí, normal. Que no la debe, no la teme, ¿no? Sí, hola. El que no la debe. No la debe. Ok, muy bien. Así que... Uy, uy, uy. Revise, por favor. ¿Cómo? Revísalo, mi vida. Revise. El dinero se ha hecho para revisar y para gastar. Ténmelo, por favor, los 12 lares ahí a la mano. Muy bien. ¿Estás nerviosa? No, para nada. ¿No tienes nervios? Mucha gente, nomás. ¿Cuántos años tienes? 21. Usted, caballero, ¿cuántos años tienes? 32. Sí. Ah, yo creo que se ha bajado unos cuantos añitos mi causa. No, sí tiene 32. ¿Sí? Sí. 32 años. Muy bien. ¿Y cómo, cómo es y se conocieron ustedes? Él es mejor amigo de mi hermano y, o sea, se conocen del colegio. ¿Tu hermano tiene la edad similar? La misma edad. Ah, caray. ¿Y tu hermano qué opina de esta relación? Al inicio, no, nada. Está un poco paqueado, ¿no? Ella, bueno, la conozco chiquita, ¿no? Yo soy patasa de su hermano de época de colegio, ¿no? Considerando que ella tiene 20 y tú 32, son dos años de diferencia. Cuando tú estabas en el colegio, ella estaba naciendo recién. O sea, ella estaba naciendo y tú has tenido que esperar cuánto. A los 22, ella recién tenía 10, ¿ah? Se terminó de criar. Bueno, sí, se dió en las cosas, pues, la vida es así. ¿Cuánto tiempo de relación ya tienen ya? Ya un año, ¿no? Acabamos de cumplir un año. ¿Acaban de cumplir un año? En enero, sí. En enero, ¿y qué tal? ¿Qué te hizo? ¿Te hizo alguna sorpresa? ¿Te dio algo especial? Porque, porque por ahí dice, ¿no? La edad y los años acumulan experiencia. Entonces, la experiencia se usa para sorprender muchas veces. En esta ocasión, mi amigo hizo gala de la experiencia, ¿o no? Sí, lo adornó todo bonito. O sea, en el caminito. ¡Ah, caray! Hermano, caballero, salió detallista adornando el caminito. Bien ahí, ¿ah? No, no, eso ya no se sabe, hermano. No, no sé, ¿dónde habrá llevado ese camino? Que no sean sapos y que no se entere el hermano nada más, ¿dónde las llevaba? Hermano, si en esta ocasión ella te fuese infiel a ti, ¿cómo crees que quedaría la amistad con tu cuñado? Escucha. Si ella te fuese infiel a ti, ¿cómo quedaría la amistad con tu cuñado? Bueno, yo creo que seguiría siendo pata, ¿no? De él, ¿no? Porque el problema sería solo con ella. Ok. Aunque no creo, porque yo sé que ella me es fiel. Ok, si en esta ocasión él te fuese infiel a ti, ¿cómo crees que quede la amistad de él con tu hermano? Uy, de ahí no queda nada. De ahí no queda nada. Si él fuese infiel, ok, hermano, preme. Si tú eres infiel, hoy día pierdes dos cosas, a tu mejor amigo y a tu flaca. Pierdes dos cosas de un solo tiro. Así que nada, vamos a ver, caballero, que usted no sea infiel. Comencemos, préstame el celular del caballero, que vamos a comenzar con el celular del caballero. ¿Cuál es tu celular, mi brother? Ese. ¿El de acá? Muy bien, hermano. Vamos a ver. Ah, ok, y el caballero, chicos. Para comenzar, el caballero no tiene patrón. Para que vea, ve. No tiene clave. Claro, no hay clave. La sabe hacer, la sabe hacer que no trae cosas. De repente tiene dos celulares y el otro no lo ha traído. No, no lo saca. Es un crack. Es un crack. Claro, hermano, si tienes otro celular para hacer cosas, ya eres un crack, ya. Muy bien, bueno, no importa. Vamos a ver qué es lo que tiene el caballero acá para revisar. Tiene messenger. Messenger, a ver, fíjate bien tú todas las aplicaciones que tenga. Tiene Instagram, tiene messenger. ¿Tiene TikTok? Tiene TikTok. ¿WhatsApp? WhatsApp. Ok, todo está limpio. ¿Y vamos a ver el messenger? Ya. A ver, Evelyn, ¿quién es Evelyn? Evelyn. Ah, es una amiga con la que converso. ¿Por qué le dice Juanita? ¿Junita? Sí, le ha dicho bonita, le ha respondido a una foto. ¿Quién es Evelyn? No. Es ella, mirá. Y a la foto a la que le dices bonita. No, es una broma, es una broma, nada más. Chope, chocho. Ya. O sea, yo pongo una foto así y te exaltas. Es una broma. Ahorita me acaba de enviar esa foto. Broma. Bueno. Bueno. La mía. Sí, claro, broma, ya. Empezamos con las bromas. Diana, por favor, entonces, ¿qué pasa? Empezamos con las bromas, dale. Es una amiga y estamos jugando. Es una broma. No hay nada. ¿Dónde está la perro señal? ¿Dónde está la perro señal? ¿Dónde está el teléfono? Un limpio. Nada. ¿Dónde son amigas? Amigos, amigas. Sí, tiene bastante amistades, mi brother, por acá. Amistades mujeres. Sí. ¿No? Pero tú también debes tener amigos, ¿no? Claro, tengo amigos y tú sabes de ellos. Yo no sé de ellas a las que le responde ciertas fotos. O sea, date cuenta, ¿no? A qué fotos le estás dando like. Sí o no. Y sigues reaccionando. Ya. Oye, es un comentario. Y bueno, también está saludando a algunas flacas sin obtener respuesta, pero les dice hola a varias flacas. ¿Con qué sentido? ¿Qué buscas? ¿Cuál es la intención? ¿Qué buscas saludándolas? Oriana, por favor, escúchame. Son amigas con las que yo he compartido en el colegio. Y listo, a tiempo que no las veo. Y no te responden. Las estoy saludando. Y no te responden. Sí, mira, acá hay otra más. Qué buenas amistades tienes, ¿ah? Y ya. Que no te responden. Para mí que las estás echando maricito y te haces el tercio. Ya, en la casa vamos a conversar. Ya, en la casa vamos a hablar. O sea, son solamente conversaciones de amigos y amigas. Te estás haciendo el tercio, mira. ¿Otro ola más? Otro ola. Bueno, son contactos que me agregan y las saludo. No hay ningún problema, ¿no? Ah, ya no son las del colegio, ya. Ya no son las del colegio. Ya no son las del colegio. O sea, me estás viendo la cara. Tú me estás viendo la cara. Bien, ¿qué tienes? Sigue revisando, por favor. Ok, no hay mucho acá en Messenger más que mi brother que saluda a varias flacas. Vamos a ver sus archivados. Sí. Es pulpo, es pulpo. A varias les dice hola. A varias. Y a varias les sigue reaccionando. Ok, no tiene nada en los archivos. Muy bien. Bueno, vamos a ver entonces qué es lo que tiene en WhatsApp. Revísenle el yape, Piqui. Terrible cartagena. Ay, ay, ay. Ay, ya. Deja de revisar. Déjame tranquilo. Carla. ¿Quién es Carla? Yo no lo conozco. Trabajo. Ok, esto sí es trabajo. La primera de tantas que trabaja. La primera de tantas. Y ahora que estás pisando. Tatiana, ok. También trabajo, Tatiana. Silvana, ok. También trabajo. Por WhatsApp estoy encontrando recién de trabajo. Por Instagram si tiras maicito. Por Instagram. ¿Qué es así? ¿Por qué te pasa, Diana? Por favor. Ya hemos conversado de eso. Uh, no hay nada. No hay nada. A ver, Brigitte. Todo es por asunto de champa. ¡Humberto! Tienes compañeras como la casa. Nada, dale. Andrea. Sí, claro, de trabajo. No me vas a dar la cara. Te voy diciendo. Que acá te revisa todo, hasta la galería. Tú le haces cómo se llama en alguna situación. ¿Le has revisado el celular a él o no? No, porque no me ha dado motivos. Pero mira lo que tenías escondido. Vamos a ver a quién le dice amor. Sí. Este era su supongo, ¿no? Ok, vamos a ver. Te dice a ti. Te dice a ti. Te dice a los míos. Ok. Solamente te dice a ti nada más. ¿Qué puedo hacer? Me escriben. ¿Qué le dice bebé? Ya. Pero yo no respondo. Ya. Vamos a ver a quién le dice bebé. Nadie. Aquí le dice cosita rica. Busca perrito. No, no usa la palabra bebé. No hay nada. Telo. No uso tampoco nada. Hotel, vamos a ver. No hayas borrado. Tranquila. No hay nada. Tranquila qué hoy. Déjame tranquila. Rico. Se acabó. Ahí está. A veces se filtran conversaciones y ya. Que se sigan filtrando tus conversaciones para seguir viendo. No sé, pero WhatsApp está muy cuidado. Qué raro. En WhatsApp no hay nada. Sí. Vamos a ver tu galería. Vamos a ver la galería del caballero. No. Muestra el pan. El negro de WhatsApp. Rótalo. Vas a ver su otra pierna, Pinky. Ok. Tieneslo. Me gusta mi trabajo. Las piernas. Te gusta el brazo, Pinky. Le va a gustar, no. Todo limpio. Limpio. Si ves algo raro, me avisas que no veo yo. Ok, limpio todo. Vamos a ver. Está ok. Bueno. Sí. Está limpio. Ahí tienes para que sigas reaccionándole a las historias. Bien. Pero ya en la casa vamos a conversar. En la casa no vamos a hablar. En la casa conversamos. Pero no te pones en ese plan. ¿Por qué te pones así? Estás por tu lado. Estás viendo, no hay nada. ¿Qué cosa? Son solo comentarios. No hay nada más. Estás haciendo a ellas y a mí no me los hace. Pero son amigas y les respondo, ¿no? Tengo que responderle. Hola. Todos los estados y las fotos sospechosas a las que les responden. ¡Ey, que placa! Ya. Ay, mi amor. Placa, que, que, bueno. No lo sé, ¿no? Los años dan experiencia. Y la experiencia es el que sepas hacerla bien, nada más digo, ¿eh? No. Espero que realmente, no, no, no. Solamente digo, espero que realmente sea... Es que... Broder, es muy sospechoso. Tu WhatsApp está muy bien cuidado, pero las otras redes no, ¿eh? En tu WhatsApp no hay nada, pero las otras redes saludas a diestra y siniestra y eso es como que... Son amigas que me hablan por el negocio que tengo y me responden. Y que yo supongo que no las tienes en WhatsApp porque no te responden. No, no, nada que ver, nada que ver. Es así. Ok, vamos a revisar su celular de ella. No sé nada, porque me has venido sorprendiendo con esos mensajes que les mandan. Apareceme su celular de la señorita, por favor. Ok, un código, por favor. ¿Quiere? Son las seis y media. Son las seis y media. Yo iba a llegar a mi casa a las siete. Yo iba a llegar a mi casa a las siete, te las vas a ver con mi papá. Ya, te las vas a ver con mi papá. ¿No quieres que revisen el tuyo, creo? Sí, sí. No tienes nada que ocultar, ¿verdad? No. ¿Segura? Sí. Ok. Vamos a ver entonces qué es lo que tiene la señorita acá en su celular para revisar. Hay TikTok, WhatsApp, Instagram. ¿No usas Messenger? No, no uso. ¿Por qué no usas Messenger? Porque la verdad es que no lo uso, pues. Lo tengo ahí por las curas. ¿No te gusta? No me gusta ir Messenger. Chicos, ella solamente tiene TikTok, WhatsApp e Instagram para revisar, ¿eh? ¡Ay, qué bolido! Vamos al Instagram. Escúchame, yo no me olvido. No, no, ¿por qué? Porque ya se hace tarde. ¿Te vives temprano? Ya, pues que termine, pues. Ya, yo pago el taxi porque termine de hacer. Ya revisó el mío. Si pago el taxi, por eso le has dado a los cien dólares. ¿Te estás vendiendo, mami? No. ¿Tienes algo? No tengo nada, por eso te he dado mi celular. No, me parece que sí. Estás como que nerviosa ahí en ese momento. No, no tengo nada. ¿Qué pasa? A ver, mírame los ojos. Ajá. No tengo nada. Ya, entonces que termine de revisar, pues, ¿no? Ya, eso está haciendo, ¿no? Ya, entonces, pues. Kiara, Jessica, Steph, Valeria, Yanko. ¿Quién es Yanko? Un chico que me respondió. Que te dice que es linda. Ok, pero él no le respondió. Es uno como tú que le dice que es linda, me explico. Y ahora, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Cuál es el chico? ¿Le respondí? Ya, bueno. Entonces, ¿qué te quejas de lo que he encontrado? Me quejo porque tú eres el que les tira maizitos a ellas. Yo no les tiro maizitos a nadie. Yo no les tiro maizitos a nadie. Yo no les traes que yo tengo un momento. Ok. Nada, es un video, nada más. Renato también. Ok, se limpió. Va a ver, Matías. ¡Matías! Ah, es mi amigo. ¿Tu amiga? Sí, mira, le mando reels y todo. Sí, sí, ya me di cuenta. Matías. Mi amigo. Ok, no hay absolutamente nada por acá. Bueno. No hay nada, pincelos. ¡Qué pincelos! Ok, no hay absolutamente nada por acá. ¿Ves? Más que el amigo que dices acá. ¿Quién es él, me dices? Ah, es... O sea, le responde sus historias, le responde y ya está. Pero no es nada, no es nada raro. Ok. ¿Sí ves? Sí ves. Ya, ya, pues está bien, pues está bien. No, no sé, solamente te digo que el chico... Se va a mantener una conversación, ¿no? No, no sé, no sé. No, no sé, pero el chico le tira corazoncitos a cada cosa que dices. No, pero es que, mira, lee, pues viene la conversación. Tienes que entrar en contexto. No, no, sí por eso, pero yo veo... No sabe leer, tico piqui. Veo desde el comienzo y veo que hay unos corazoncitos ahí que te están tirando y obviamente que tengo que ver. ¡Es rastre! Pero son como reacciones a mis comentarios y ya está. Sí, pero yo no... No le digo, ay, qué guapo, un gusto saludarte, guapo. En lo mío no encontré nada de eso. ¡Claro que te he encontrado esas cosas! Ok, no hay nada, si tienes razón, no hay absolutamente nada. Ok, también. Muy bien, quiero... Whatsapp. Escúchame. ¿Pero que se vea el corazón? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Por qué te se han curado? Estaba haciendo un perdión acá. Deja que termine. No, vergüenza. Acá hay un Matías nuevamente. ¡Mi amigo! ¡Pues pin! ¡Matías, su terror! Matías, hoy, ¿qué borraste? Dime. ¿Qué chucha me hablas así? ¿Por qué estás rara conmigo? ¿Qué significa? Yendo a mi casa. ¿Qué, Matías? Ok, nada. ¿Es tu amigo? ¿Y así te habla tu amigo? ¿Es tu amigo? ¿Así te habla? Si me está preguntando en qué estoy, sí, así me habla. Así me habla, me dice. ¿En qué estás? ¿Cómo estás? No hay nada raro, no hay corazoncitos. No hay reacciones. Sí, efectivamente, no hay nada raro. Este es tu chat contigo tú. Ah, sí, ¿qué cosas que yo guardo? Contigo tú ya. Pero espérate, espérate, espérate. ¿Qué pasa? ¿Quién es Fabricio? Fabricio, te me calma, ¿eh? ¿Qué pasa? Ya, entonces, ¿qué está pasando? No, 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 no. ¿Quién es Fabricio? Fabricio es amigo. Es mi amigo. Entonces, deja que... No hay visto amigo, ¿por qué te pones nervioso? Es mi amigo, pero ya... No, no hay nada. Está bien. ¿Ves? Ya, pero tranquila. ¿Pero qué, no pones el problema? No hay nada. Fabricio es tu amigo. Te invitó a salir y le dijiste que no. ¿Qué? No podía. No podía, no podía. Es que ya había regresado de vernos. Fabricio le dice, ¿quieres salir hoy a qué hora? Cuatro o cinco, no puedo. No puedo. No puedo, ya está. ¿Joaquín quién es? Escúchame. No, déjalo, que revise, pues, que revise. Ya, ya, ya. ¿Quién es por aquí? No, 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 no. A ver, revise. Revisa rápido. Ya, espérate, espérate. Oye, estás falteando, calma. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Déjalo. ¿Ah? Ya, de acuerdo. Dejalo, que revise. Sí, me revise un rato. Ya, espérate, espérate. No, no, no. Espérate, espérate, espérate. Ya, 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 está bien, está bien. Cárgate. No me voy a ir, quiero ver qué pasa. No, no me voy a ir. Ya revisó el mío, ya. Ya estaba justo y ahora pasa. Vamos, Jorge. Ya, espérate, ya. Véjame. No se tranquiliza, te fue. ¿Quién es Joaquín? Joaquín es un amigo de hace tiempo. ¿Pasa algo o no? La verdad, porque estoy leyendo. No pasa nada. Sé sincera. Estoy leyendo. Ya, ¿quién es? Responde, responde. Estoy leyendo. Es mi amigo, ya te dije. Y no pasa nada. No pasa nada. Pero yo estoy leyendo algo contrario a lo que tú dices. Es plan jod... Plan jod... Plan jod... Yo no voy a leer, tranquilo, no me toques. Yo lo voy a leer. ¿Qué pasa? Yo voy a leer, pero tranquilo. No quiero, no quiero. No lo toques, por favor. Pero tranquilízate, pues. Tranquilízate tú. Ey, ey, espera, espera. Diana, por favor. Ya, va. No, no, no. Vente, vente, ya. Ya, ya fue, ya. Pero vente. Mira, a ver, ¿por qué te dice, te parece si nos vemos hoy que estará solo en la noche? Y también... Escúchame, ¿por qué en una parte... No dejes que la toques, no dejes que la toques. ¿Por qué en una parte de la conversación tú le dices que se ponga creativo, que no te gustan los aburridos? O sea, tú me dices que no pasa nada. Pero estamos jod... Estamos jod... Pero flaca, escúchame, entonces, ¿por qué... con qué cara le dices a él que no tire maicito a nadie? Pero yo te apoyo todo lo que tú quieras. Él es mi amigo y estamos jod... O sea, normal se puede joder con sus amigas sin que tú te molestes. Pero es que él les tira con la intención, yo estoy jod... No, acá la intención es diferente. ¿Así bromeamos? ¿Así bromeas? Sí, vente ya. Vente, pues. No me lo voy a ir. No me lo voy a ir. A ver, a ver, a ver, que no la agarre a ella. Que él no la agarre a ella. Yo déjala a ella. Que me deje, te ha dicho. Deja que termine. Deja que termine. Deja que termine, pues. ¿No? Ya, a ver, a ver. Quiero ver. Acúsame. ¿A qué te refieres? A ver, no sé, el chico se refiere de una manera a él, dice, tu viejo no se entera, dice, y tú dices, ni se enterará. Tú mencionas que él se merece todo lo que estás haciendo por el karma. ¿Qué te ha hecho? Dinos la verdad. ¿Qué me he hecho? ¿Qué le he hecho? No, dime, ¿qué te he hecho? Dime, pues. ¿Qué cosa? Dime, ¿qué me has hecho? ¿Qué cosa? No te he hecho nada. ¿Qué te hizo? El año pasado, el año pasado le encontró unas conversaciones bastante... pero ya hablamos de eso, 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 no tiene que ver nada con lo de ahora. No, no hemos hablado de esto ni de esto. Pero termina, por favor, espérate, espérate, ya, ya, entonces espérate, pues. Pasa de que hay algo con Joaquín, hay algunas fotos que no se pueden volver a ver porque las han mandado para un rato y dice bien claro que tú te mereces todo lo que te estás haciendo. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Carepalo! Bueno, eh... ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Es cierto, él tiene una grabación de ustedes dos, ¿cierto? ¡Venga, venga! Ok, a él, a él, a él. ¡Eres una mía! ¡Venga, eso es lo que hay! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Ey, ey, ey! ¡Te ca**, venga! ¡Te ca**, venga! ¡Cálmate! ¡Cá**, es el monje de carito! ¡Qué no sé conmigo! ¡Eh, te ca**! ¡Yente, va a casar! ¡Qué no sé conmigo! ¡Qué no sé cómo se va a casar! ¡Vola como tú, así conmigo! ¡La parte! ¿Qué te dice? Sí le he encontrado conversaciones hace cuatro meses con una huev... Así igual y echándole maicito, porque yo no soy loca para desconfiar, pues... Pero no crees... Escúchame, yo te entiendo que hayas reaccionado de ese modo y hayas hecho algo, oye, ¿pero no crees que lo correcto hubiera sido terminar, dejarlo y no seguir con esto? ¿O le querías devolver? Se la quería devolver, pues... Escúchame, porque ahorita te voy a ser sincero, lo has dejado como un cachudo a nivel nacional, ¿eh? Él quería jugar, él estaba corriendo el riesgo. Bueno, y tú sabías que es lo que yo podía encontrar, ¿no? Pero él estaba corriendo el riesgo. ¿Y tú sabías que es lo que yo podía encontrar? Ya, pues le tocó, hoy día. Le tocó... Por pendejo. Por pendejo. Porque pendejo pendejo y medio. Sí.